La Iglesia de Jesucristo Fueron las seis y antes las cinco Sigue sin pasar nada Nada que te aleje de la nada ¿Abuelo? 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 ¿Qué te pasa? ¿Abuelo? ¿Abuelo? Soy Lena Papá, voy a salir a comprar ¿Quieres venir? No, yo me quedo aquí con mis asuntos Ah, muy bien ¿Te traigo algo? No, no Oh, y esto ya me lo conozco Después no paras de quejarte si no te traigo nada Sí, tráeme Tráeme eso Eso que como tanto Joder Las galletas Las galletas ¿Te crees que no me acordaba de tus galletas? Como para no acordarme ¿Quieres algo más? Sí, tráeme las ¿Las qué? Eso que como Que me gusta tanto Las galletas Las galletas Sí, sí Las galletas Ah, sí Bueno, hasta luego ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Deja que te ayudo. Ya está. Deja que te ayudo. Mamá. 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 Mamá.